este 2021 es algo especial para la marca cupra tres años ya como marca independiente recordar que antes era un añadido de las gamas más deportivas de la marca sea como recordar el ibiza cupra pero ya en la marca independiente cupra un modelo que ha sido ese puente para crear como marca independiente desea a cupra ha sido el cupra león pero en ese salto en esa calidad mantenían aún los logos sea en fin había muchas cosillas de una cosa y otra pero no estaba del todo marcado como cupra pero en este caso ya tenemos la nueva generación del cupra león en este caso estamos con la versión sport tourer con la motorización híbrida con etiqueta cero emisiones de la dgt así que nada acompáñenme y vamos a conocer este gran cupra león el rey de los leones hace unos meses atrás probamos el león sport tourer que lo tenéis aquí en la tarjeta para visualizar un poco la versión digamos normal de este león pero aquí con la marca cupra el león ha dado un salto general de deportividad y eso quien sea se mantiene el acabado fr que también le da unos toques deportivos pero aquí a nivel estético cupra ha dado rasgos mucho más arriesgados y mucho más enfatizados aquí vemos este capó con un nervio central esta parte ya de nervio para acompañar una aleta que prominente acompaña prácticamente parte del capó vale o sea esta zona plana y prácticamente es toda la aleta luego la aleta tiene otro nervio que ahora veremos en el lateral que baja inmediatamente con la línea de cintura que va por todo el lateral unas ópticas en formato horizontal con tecnología full led dinámicas justo aquí con la luz diurna espectacular y un carenado también específico para cupra con este entramado en negro brillo muy bonito y el logo en color bronce de cupra en la zona central también que le da un aspecto muy bonito a todo este carenado un paragolpes mucho más enfatizado con toda esta zona de protecciones también en otro tonalidad de este gris más oscuro jugando un poco con las tonalidades oscuras bronce negro vamos está muy armonizado pero dándole un aspecto muy deportivo aquí justo una línea de nervio que le da también empaque a toda la línea de la óptica horizontal y vamos es un frontal muy agresivo muy bonito en este en esta generación de desea ahora cupra le ha dado más rasgos arriesgados y aquí se puede ver totalmente en el frontal si pasamos al lateral aquí podemos ver las dimensiones aquí os dejo los datos y es un coche familiar con sus dimensiones ya estándar de un segmento como el sport tourer del león en este caso la cupra león equipa como llantas opcionales estas 19 pulgadas que le dan un aspecto muy bonito a todo este conjunto además tenéis otras opciones la de serie y luego otros modelos opcionales que también para gustos colores os puede ir mejor en este acabado 19 y en este modelo hay dos versiones en este que tiene negro mate y parte en color aluminio y hay una en color bronce en la parte de aluminio en vez de hacer aluminio es bronce y le da otro aspecto y un juego con todos los toques bronce de la marca cupra como os he dicho el lateral aquí el aleta que muerde mucha área de la zona alta del capó marca la línea de cintura alta de todo el conjunto justamente aquí en la puerta se difumina un poco y vuelve a nacer otro nervio para darle juego a las ópticas traseras aquí vemos ya una musculatura algo redonda pero para darle juego a la terminación más baja del coche que en este caso además llevamos estos faldones añadidos también opcionales que le dan un aspecto muy deportivo a este león detalle como es un híbrido enchufable en esta aleta delantera tendremos esta etapa para la conexión de la recarga de la batería una batería de 13,8 kilovatts y ofrece una autonomía aproximadamente de unos 50 kilómetros 50 60 kilómetros en autonomía 100 por ciento de la batería vale aquí llevamos los retrovisores con el color de la carrocería los intermitentes aquí integrados barras en el techo en color negro no llevamos techo panorámico también es un opcional pero en este caso no llevamos techo y las lunas en esta zona totalmente oscurecidas que eso le da privacidad a todo el interior y manetas manos libres en la parte delantera como os he dicho toda esta zona va llegando a la saga tenemos en el techo la aleta de tiburón en color negro brillo y aquí el alerón que ahora vamos a ver que es muy simple todo el juego de esta gran saga bueno aquí tenemos la gran saga una saga que bueno no deja indiferente a nadie un diseño en esta en esta línea sport tourer muy bonita que bueno enfatiza toda esta deportividad alerón del color de la carrocería dos elementos por los laterales en negro brillo luna oscurecida limpia luneta y esta zona alta de nervio va aquí justo para darle continuidad a toda esta óptica horizontal muy bonita con unas buenas líneas en led le da un formato lumínico muy atractivo en esta zona central llevamos el emblema de cupra en color bronce y efecto también carbono y las letras cupra en negro en la parte central pasamos al paragolpes con un difusor mucho más deportivo por supuesto y con dos o cuatro no lo sé bien como podéis ver salidas de escape totalmente falsas tienen incluso un detalle en bronce pero son totalmente falsas las dos salidas de escape reales están justo en este lado del piloto vale viendo de frente del lado izquierdo están justo aquí por debajo vale así que bueno es un difusor deportivo aquí bueno estos dos detalles pues os dejo a vuestro criterio pero yo hubiese dejado aunque tenga dos salidas de escape puedes dejarlo pero hacer unas salidas reales para este tipo de coche yo creo que vendría muy bien así que bueno ahí está cámara marcha atrás los sensores y la matrícula aquí en la parte más baja así que he dicho todo esto acompañe vamos a ver el interior bueno empezamos por el maletero tenemos aquí el pulsador en el logo de cupra y un accionamiento totalmente eléctrico también lo podemos pulsar desde el mando desde el pulsador que hay en la puerta del piloto así que tenemos comodidad tiene dos funciones una de eso simplemente apertura y luego para que el portón se abra automáticamente tenemos un maletero que se ha visto reducido con respecto al sportures normal vale estaríamos hablando de unos 200 litros menos aquí os dejo las capacidades mínimas y máximas lo único es que perdemos mucho espacio en la parte baja lo cual no tenemos ni altura ni un doble fondo tenemos un pequeño doble fondo en esta zona aquí más llegada a la entrada a la boca de carga al paragolpes y nos vale para guardar en este caso llevamos los dos tipos de cable de carga para para el coche así que bueno podemos organizar un poco mejor y cabe alguna cosilla más vale pero en este aspecto sólo tenemos esta zona ya que todo lo demás está reservado para el sistema híbrido por lo demás tenemos aquí los pulsadores para abatir los asientos en un formato 60 40 estos asientos además tienen la zona central una trampilla para objetos largos como es de costumbre y también además de estos pulsadores tenemos dos pulsadores en las banquetas traseras por si tenemos que abatirlo desde allí delante no tener que recurrir al maletero así que hay doble función en este aspecto tenemos las acostumbradas anclajes para redes aquí allí en el fondo una pequeña red allí luz interior led muy bonito y aquí en este conector tenemos aquí un conector choco de conexión normal en esta zona que eso puede venir muy bien en algunos momentos y en esta opción llevamos como opcional por supuesto en la bola de remolque que lo pulsamos y ya tendríamos la bola de remolque activa si la queremos volver a ocultar volvemos a pulsar se libera y lo ocultamos debajo el paragolpes un sistema muy recomendado si necesitas la bola de remolque ya que estaría homologado y por supuesto está todo muy bien integrado con el coche y puedes tener esa bola remolque vamos a tiempo completo y a tu disposición así que bueno aquí podemos ver esta red de privacidad que viene muy bien y poco más así que bueno un buen maletero buenos acabados accionamiento eléctrico así que bueno no le demos más vueltas y vamos a ver las plazas traseras plazas traseras tenemos una apertura muy buena la puerta no abre en ángulo de 90 grados pero si tiene un buen ángulo y la boca de entrada es correcta la caída del techo no nos impide entrar yo mido 177 así que en ese aspecto estamos cubiertos vale aquí como primer punto vamos a ver los materiales vale aquí los materiales tenemos plásticos duros en la zona alta de la puerta vale aquí si hay ya una pequeña inserción en símil de tela con todo ves puntas en grises y en bronce aquí en la empuñadura tenemos símil cuero es un plástico pero bueno da un buena una buena terminación al igual que tiene aquí efectos como de aluminio está bien los elevalunas en esta zona la maneta de la puerta interior aquí con los twitter aquí altavoces aquí se puede llevar una botella de una mediana dimensión y alguna objeto más vale así que tenemos en la zona central dos salidas de aire con regulación de temperatura es tres zonas esta climatización de esta unidad y dos puertos usb tipo c así que están allí las personas que vayan aquí detrás van a ir con buena conectividad y comodidad bueno vamos a ver si hay como ya tenemos el espacio para las piernas muy adecuado podemos extenderlas aunque altura no es demasiado pero podemos ir con buena comodidad mi banqueta va en posición de conducción de 177 y aquí hay más de vamos cinco o seis dedos de separación de las rodillas así que perfecto confort unos asientos cómodos suje también las lumbares están allí llegando a una sujeción perfecta pero muy bien los reposacabezas tienen buena altura y aquí más de cinco dedos de separación al techo así que en comodidad y espacio vamos vamos servidos es un cinco plazas por supuesto las dos plazas de ambos lados son cómodas vamos a ver la plaza central plaza central la plaza central obviamente este mullido es mucho más alto más durillo el mullido de la espalda también es mucho más duro así que vamos un poco más incorporados y aquí ya se me reducen a tres dedos de separación del techo vale aquí en las rodillas tengo dos dedos de separación y aquí unos 4 o 5 dedos de separación porque esta banqueta va un poco adelantada pero va la persona que va allí va sumamente cómoda así que para que veáis un poco la diferencia que puede haber vale aquí en los respaldos dos bolsillos para llevar revistas objetos que viene muy bien y como detalle para las familias los anclajes isofix que van aquí en una pequeña apertura en el tapizado así que tenéis que tener cuidado y no cargar este tapizado que es muy bonito también un opcional muy chulo con despuntes en bronce y acabado en tela en la parte interior la verdad es que tiene muy buen detalle el coche si es verdad que esta parte alta de las puertas hubiese gustado mayor calidad como tienen las puertas delanteras que vamos a ver ahora mismo veamos las plazas delanteras buena apertura buena boca de entrada a estas plazas delanteras como era de esperar así que no tenemos problemas puertas como os he dicho en la parte trasera plásticos duros en la parte alta aquí ya son plásticos un poco más mullidos de mejor tacto mejor de visibilidad mucho más terminado y creo sinceramente que no costaba nada en este acabado cupra con esta marca cupra haber trasladado este acabado en la puerta trasera creo que un cliente cupra lo merece mi humilde opinión pero de lo que hay aquí elementos también en color gris muy bonito con la inserción en led que va por todo el salpicadero y las puertas que nos valen además de iluminación interior con la detección de ángulo muerto nos va pegando destellos así que muy bien aquí tela igual aquí cuero en plástico por supuesto pero un símil cuero con despuntes en bronce acabados como en metal aquí el sistema de nevalunas y justo en esta zona porta bebidas y una pequeña bandeja con los dos pulsadores tanto el depósito del combustible como del maletero un acabado como veis un formato de salpicadero igual al del león del sea león pero con algunos detalles ya marcados por cupra que son todos los detalles en bronce que van bordeando los aireadores o salidas de aire de la climatización además aquí tenemos un rugoso mullido en la parte alta del salpicadero aquí un acabado también así en efecto de aluminio le da un aspecto muy cuidado a este interior así oscurecido la verdad es que está muy bien en esta zona si tenemos plásticos duros de la zona media para abajo es plástico duro al igual que aquí en esta zona e igual aquí todo plástico duro aquí igual de una inserción y en esta bandeja así que tenemos una pequeña zona en con goma para la carga inalámbrica del móvil con dos puertos usb además aquí tenemos la consola principal con esta pequeña palanca de cambios que es electrónica de la caja de sg de 7 marchas y tenemos aquí la palanca con el park en esta zona como detalle que me gustaría comentarles aquí tenemos el control de estabilización en esta zona que por lo general o ya estamos acostumbrados a tener el arranque por botón por lo general iría aquí así que en todo momento a mí me ha pasado yo soy muy sincero me ha pasado de ir a este botón y no es el botón del encendido el botón de encendido está aquí en el volante como toque deportivo y seña de cupra para realzar toda esta deportividad en el volante la verdad es que queda un detalle muy chulo para este tipo de coches en esta zona llevamos el freno de mano eléctrico abrir y cerrar puertas y el auto hall en esta zona llevamos una porta bebidas un poco más grande y una más pequeña para también colocar el mando por ejemplo y aquí si llevamos una pequeña guantería también engomada con mechero 12 voltios en esta zona como detalle todo estos estas zonas van con una pequeña goma y así facilitar la limpieza vale pero esto si no tiene cuidado puede a lo mejor extraviarse porque como veis tiene una extracción de muy fácil no de extraer así que es algo muy útil para la limpieza pero con hay que tener algo de cuidado como detalle también positivo no tenemos negro brillo exclusivamente reservado para la pantalla aquí sí que tenemos detalle negro brillo en la zona baja táctil que es para subir y bajar el volumen y regular la temperatura de la climatización esto es digamos yo diría más bien el talón de aquiles porque yo el sistema de clima me hubiese gustado que tuviese botones al menos de los usos más rápidos con pulsadores o botones táctiles para llegar rápidamente a todos los sistemas de climatización si es verdad que el sistema también de infoentretenimiento va muy fluido android auto y apple carplay y además tiene una cantidad de usos y de conectividad increíble además podemos usar todo el sistema híbrido para optimizar la recarga con el motor térmico esto nos subiría también el consumo por supuesto pero nos permite incluso guardar la batería tener mayor autonomía jugar un poco con todo este sistema híbrido y poder optimizar también su uso no llegando a acostumbrarnos a todo este sistema el cuadro instrumentos también es digital con buena configuración tenemos tres áreas o zonas para configurar y por supuesto también podemos elegir distintos tipos de visualización eso viene muy pero muy bien el volante por último aunque ya he comentado algunas cosillas es un volante vamos de diseño muy bueno de tres radios espectacular le vas aquí en el volante te acompañan en todo momento el uso y en esta zona así que llevamos los botones los pulsadores típicos para el uso del coche lleva calefacción también en el volante así como los asientos también llevan calefacción pero van justo configurados aquí en la pantalla y los dos botones principales mayor de estar que se destacan más es el encendido aquí en este lado y los modos de conducción que van justo aquí con el logo de cupra obviamente es la joya de la corona este modo de conducción para este coche así que bueno de este lado tenemos la configuración de todo el sistema de iluminación por botones táctiles igual que en el seat león y en esta zona llevamos toda la parte de conectividad en cuanto a micros sistema de emergencia y la iluminación interior en led de esta parte delantera como en la parte trasera que le da muy buena iluminación cuando estamos oscuras en un garaje o de noche está muy buena iluminación y es totalmente táctil con pulsar así ya tendríamos la iluminación como detalle también curioso tenemos dos espejos en ambos parasoles con iluminación independiente eso también es un guiño especial para este coche bueno vamos a revisar ahora el cuadro de instrumentos tenemos tres zonas las dos de los laterales y la central al cambiar en modos view tenemos los diferentes modos de visualización que básicamente van configurándose según nuestro gusto y modo de visualización que vamos seleccionando si queremos modificar alguno de los laterales en este caso podemos ver las opciones disponibles ahora si seleccionamos el modo de la derecha tendríamos más opciones allí disponibles dentro de cada opción luego tenemos algunos algunos gadgets más interesantes como el cronómetro finalizamos pausa en cada modo de visualización podemos elegir por lo que queremos ver así que modos muy muy completos en este cuadro de instrumentos revisamos rápidamente el infoentretenimiento del cupra león híbrido aquí básicamente igual que en el seat león tenemos este sistema también con control gestual y este formato que está dividido en tres partes para cada zona a ser configurada según nuestro criterio o gusto vale aquí básicamente tenemos de manera gráfica todo muy bien especificado aquí en el sistema de clima tenemos accesos rápidos a menús muy inteligentes que ya tiene digamos por defecto hemos instalado y instalado o configurado el sistema de climatización y aquí otros iconos que van configurados y podemos seguir añadiendo si queremos ir al total de los iconos de las aplicaciones o menús disponibles aquí tendríamos aquí tendríamos la calefacción de los asientos en este pequeño botón al lado de la hora aquí en modo automático si queremos el clima en modo automático o entraríamos aquí en esta zona para acceder a la configuración en este caso detecta que estoy justo en este lado del piloto y me va a enfocar más la climatización a mi uso vale aquí bajamos la intensidad aquí podemos regular también el clima en la parte trasera y bloquearlo para que no toquen allí atrás y no lo desconfiguren aquí también los accesos rápidos que os he comentado aquí la desinfección con el clima y los ajustes para recircular o intensidad de auto vale en fin tiene muchas opciones configuraciones de asistentes aquí los modos de conducción si lo configuramos en modo individual vamos a la configuración tenemos todo estas opciones para la regulación de la suspensión modo cupra sport confort vale aquí en dirección podemos configurarlo vale cupra cupra por ejemplo si no queremos el sonido del motor y lo queremos dejar solo en confort pues lo elegimos vale así que bueno hay una cantidad de opciones muy buenas para obtener la mejor calidad en nuestra conducción aquí en la voy a dejar esto por último vamos a la iluminación aquí también tenemos unos por defecto más frío más calmado más activo más cálido aquí podemos configurar vale o sencillamente apagar toda esta iluminación es la que os digo que va por la parte superior del salpicadero y parte de las puertas aquí toda la configuración tanto exterior como interior del coche y vamos dando vueltas al coche cierre centralizado los neumáticos propulsión ventanas limpia parabrisas y volvemos a todo el gestor de la batería aquí tenemos el hemos que ahorra un poco el uso de la batería pero también hace uso del sistema de la batería y sólo conducción eléctrica vale si vamos a modo híbrido aquí ya están usando los dos propulsores tanto el térmico gasolina como el eléctrico para el uso del coche esto ya es algo que elegimos y automáticamente nos haría uso de esos dos propulsores y por supuesto con la capacidad que tengamos de la batería pero aquí hay un dato curioso que cuando pulsamos aquí podemos reservar y conservar la actual carga de la batería en este caso estamos a un 40 por ciento que son unos 17 kilómetros pero si queremos aumentar esta reserva de batería automáticamente hacemos que el motor a gasolina el térmico haga carga de la batería hasta llegar al porcentaje que queramos vamos a subirlo a un 100% vale y automáticamente el motor térmico entraría en funcionamiento para hacer carga de esta batería así que allí en ese momento tendríamos la carga de la batería en el momento que vamos usando y ya no tendríamos que usar el sistema de carga por cable así que bueno aquí apagamos la radio el sistema aquí bajamos o subimos la temperatura de nuestro lado al igual aquí de este lado esbizona y aquí subimos y bajamos el volumen según nuestro criterio todo en esta zona así que bueno esa es más o menos la diferencia que tenemos en este coche bueno amigos ya nos ponemos al volante de este grandioso cupra león híbrido como ya habéis visto en el exterior un león puro y duro con respecto al seat león no por supuesto pero aquí cupra ha dado los toques necesarios para realzar la deportividad y esa agresividad en su diseño en el interior los acabados los toques en bronce en fin y ahora bueno en motorización estamos con el comienzo de toda esta gama de esta generación de cupra león que va a ser en principio la más baja en cuanto a potencia es un motor 1.4 tc y de 150 caballos y otro motor eléctrico de 116 caballos y en conjunto dan la cifra de 245 caballos y 400 newton metro de par cifras que nos dan un aliento en cuanto a deportividad y a prestaciones y además una etiqueta cero emisiones de la dgt esto bueno conlleva unas ventajas muy atractivas por supuesto y por supuesto también una conducción muy relajada muy de confort y de consumos muy contenidos que ahora más adelante os daré los resultados en cuanto a conducción es un coche que ahora mismo vamos en modo confort y es un coche que se puede conducir perfectamente en el día a día con mucha tranquilidad un aplomo confortable la suspensión con la suspensión adaptativa que lleva el cupra león pues hace que el coche vaya de manera muy confortable absorbe muy bien las imperfecciones y la dosificación del pedal del gas automáticamente se convierte vamos en un coche berlina de toda la vida no 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 estamos ante un coche deportivo hasta ese momento pero luego si tenemos modos que vamos configurando aquí ahora lo llevo configurado en la pantalla el modo confort modo sport modo cupra y modo individual son modos que por supuesto el coche como ya os imagináis transforma un poco el comportamiento de ello no en el individual es donde tenemos una cantidad de opciones para configurar incluso suspensiones 15 opciones para configurar bueno bastante variedad no para configurar este coche pero saltándonos un poco el modo es porque vamos como bien lo dice ya tiene una conducción mucho más dinámica más deportiva el modo cupra digamos que es el la joya de la corona no dentro de este modelo y transforma la reacción y el comportamiento de este coche la suspensión se vuelve mucho más durilla y la la reacción al pedal del gas se convierte en un coche mucho más reactivo no esta caja dsg que también me ha faltado nombrarla al comienzo de los datos técnicos es una caja doble embrague vale bye 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 web que disculpa que mi inglés va un poco allí allí que es simplemente por accionamiento de botón aunque tenga una pequeña palanquilla pues es totalmente electrónica y puede resultar ser algo perezosa en algunos momentos si queremos un comportamiento más dinámico pero eso se resuelve en el momento de accionar las levas que van en el volante y ya el coche tiene una pegada mucho más reactiva así que bueno ya ha dicho esta parte no sé si habéis notado porque no sé si se transmite completamente el sonido el coche además en modo cupra y en el modo sport convierte el sonido un poco más de rugir no a mí me da la sensación de que es prácticamente un 90% artificial por no decir el 100% está todo por los altavoces es mi modo de entenderlo porque el sonido no no llega a ser un sonido demasiado fino porque estamos ante un motor 1.4 36 de 150 caballos y todo esto pues está como artificial no porque sacar todo ese potencial en sonido no me resulta totalmente convincente de todas maneras si es verdad que para el cliente objetivo de este coche bueno te da las sensaciones si es verdad que tiene a nivel dinámico una buena pegada eso sí es verdad pero a nivel de sonorización vamos del sonido del motor pues es muy artificial vale además yo soy muy sincero con vosotros lo sabéis me resulta un poco no sé no me terminó de convencer este sonido a pesar de que si tiene un rugido te puedes estar disfrutando de la conducción yo no digo que no pero sinceramente a mí particularmente no me ha gustado a nivel de conducción dinámico modo cupra tiene muy buena pegada es un coche que vamos acelera perfectamente vamos inmediato esto también implicado todo el sistema híbrido vamos le da una entrega inmediata 400 newton metros de par y es un coche muy seguro además lleva equipamiento a de seguridad de control de carril detección de ángulo muerto que va aquí indicado en las luces led que os he dicho en el interior en fin una simple vamos una cantidad de equipamiento que hace que el coche sea muy seguro y muy muy completo ya en el seat león que probamos hace unas semanas atrás que aquí os dejo la tarjeta y el coche nos dejó encantado pero aquí le da ese toque ese salto de deportividad que puedes buscar en un coche de estas características vale así que bueno es un coche que va muy pero muy bien a nivel dinámico el pedal del freno también va muy bien y a nivel de conducción tiene una buena posición los estos semi buckets o buckets ya no sé cómo llamarlos porque está ahí en medias pero son unos buckets deportivos muy buenos con buena buen diseño buena textura de del cuero en fin toda la sujeción es muy buena y la altura es prácticamente vamos genial tienes buena visibilidad con los espejos retrovisores el interior es fotocromático así que a nivel de usabilidad con cuadro de instrumentos y pantalla de infoentretenimiento que va ligeramente inclinada a posicionada hacia el conductor la verdad es que chapo en ese sentido a mí el interior me parece que es de 10 excepto por el sistema de clima que va totalmente en paneles táctiles en este en esta pantalla y fue entretenimiento a niveles de consumo pues estamos en unos consumos muy atractivos nos han dado incluso en algunos trayectos a 5 litros de consumo de gasolina porque luego también marca en kilovatts hora en sistema híbrido que estaría por la media de 172 por allí andaría pero en este caso el combinado de motor gasolina estaría entre unos 5 6 con 2 de consumo unos consumos que me parecen fantásticos incluso me atrevería a decir que apurando un poco podríamos bajar los consumos si es verdad que cuando vamos en modo cupra ya esos 6 con 2 6 con 8 suben fácilmente vale pero vamos yo creo que a nivel de consumos está muy logrado bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este capítulo al volante del cupra león el rey de los leones eso sí estamos claros que esta versión híbrida de 245 caballos nos puede resultar una versión algo descafeinada pero es el inicio de la gama que ahora ya un granos va dando más información de que van a salir modelos mucho más potentes incluso alguna versión híbrida saldrá con mucha más potencia tendremos nuevamente sólo en la versión familiar el 310 caballos con tracción total en fin habrá una amplia gama pero esta inicial porque esta va a ser seguramente la inicial de cupra me parece que es la más ideal para el cliente que quiere deportividad pero el 60 70 por ciento de uso será en carretera viajes día a día y vamos le va a venir muy bien porque es un coche que va a tener ese espíritu deportivo con consumos muy muy equilibrados dependiendo de la posición por supuesto pero con una línea muy bonita muy deportiva muy arriesgada equipamiento de seguridad también como habéis visto muy bueno detalles como estas cuatro salidas falsas de escape también es lo que hay hay que acostumbrarse pero me hubiese gustado en este modelo cupra que se siga arriesgando y que dejen la deportividad y que sea algo mucho más franco y sincero y directo que sean escapes reales pero bueno eso está al mando de los diseñadores precio estaríamos de acceso en esta unidad unos 42 mil 800 euros con algunos opcionales se nos puede ir fácilmente a los 44 mil euros son precios algo elevados pero es un modelo con etiqueta cero y emisiones de la dgt y unos consumos como habéis visto bastante bueno muy atractivos un sistema híbrido que la verdad a nivel de carga no hemos tenido ningún problema a nivel de auto recarga con el motor térmico se dispara un poco los consumos como es obvio pero podremos activar ese sistema para cargar la batería así que bueno un maletero que también se reduce notablemente con el sport cooler de base pero bueno es lo que hay así que bueno amigos si aún no lo has hecho suscríbete al canal activa la campana para que te lleguen las notificaciones y esas cosas nuestras redes sociales instagram facebook y twitter además nos podéis seguir en el canal de tweets donde haremos directos todas las semanas o cuando podamos ahí tendremos más información y nuestros podcast en las distintas plataformas disponibles como vivo spotify anchor en fin allí tenéis nuestro podcast también semanal así que bueno agradecemos a cupra españa por la sesión de este cupra león y a vosotros por seguir visitando nos vemos en una próxima entrega adiós y y y y y y y y